Bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión traigo una colaboración con mi amiga Brenda del canal Entre Esmaltes y el tema que escogimos fue el tema de sirenas, voy a comenzar esmaltando mis uñitas con estos tonos, como ven ya lo tengo adelantado para no hacer el video tan largo y con este voy a hacer un efecto, aquí en este frasquito tengo lo que es sal de cocina y voy a comenzar a tomar con mi dedo y empezar a presionar sobre el esmalte, tiene que estar un poco fresquito, no del todo seco pero tampoco húmedo, pero humay, que esté un poquito húmedo y vamos a ir pegando la sal de esta manera para crear lo que es un efecto de arena y lo vamos a dejar allí que se seque mientras hacemos lo que hace la estampación, voy a pasar con esta plaquita que tiene temas así del mar y esta otra la E005 perdón y voy a hacer mi técnica favorita que es el Smooshy, voy a aplicar estos colores en el estampador clear, los mismos que usamos en las otras uñas, los vamos a mezclar y vamos a hacer lo que es el Smooshy en la uña que tengo en color blanco y así nos queda lo que sería el Smooshy, como ya saben que esta es mi técnica super favorita y la vamos a dejar secar, ahora voy a aplicar un poco de brillo, una capita de brillo para aplicar lo que sería esta brillantina sobre esa uña y así fresquita vamos a comenzar a ponerle lo que es la brillantina, dejándola caer de esta manera y como el esmalte está super fresco entonces se va a adherir bastante bien, como ven de esta forma tratando de cubrir toda toda la uña bien perfectamente y así nos queda, vean que linda, tal vez tengamos que presionar un poquito para que se adhiera un poquito mejor pero ya eso así nos queda ya bien bonito, bien parejito, no vamos a tener ningún problema y esa quedaría así no le voy a poner ningún brillo, ahora voy a retirar lo que es la sal de la uñita y como ven queda un efecto bastante bastante hermoso y ese sería el efecto que vamos a obtener, ahora voy a comenzar con esta plaquita y con este color blanco de Boom Pretty y voy a tomar lo que es la colita de este pez para simular que es la colita de la sirena porque no tengo ninguna sirena, entonces voy a estampar la colita de esta manera como si estuviese saliendo del mar y así nos queda, muy bonita se ve la colita y vamos a imaginarnos que es la colita de la sirena, vamos de nuevo igual tomando solamente lo que es la colita y la vamos a estampar de la misma manera y así sería como nos queda ya lo que es el diseño, vamos a aplicar ahora con esta imagen de como de escamas con color plata y la voy a estampar sobre lo que es el Smooshy, así de esta forma para que nos de la sensación de que esta es la colita de la sirena, vamos a estampar ahora la misma imagen pero en color negro para darle un efecto más como en 3D y así nos queda, ven que se ve súper hermoso, entonces ya aquí lo único que nos quedaría sería, bueno voy a aplicar estas conchitas de mar con una gotita de goma para uñas, bastante generosita, la acomodamos de la forma que queramos que quede y así ya lo dejamos secar, a este tampoco le vamos a aplicar brillo para que no perdamos este efecto que hicimos y así es como nos va quedando ya lo que es el diseñito, voy a quitar los excesos de brillo por acá y ya lo único que nos quedaría es aplicar el top y hacer la limpieza y así es como nos queda el diseñito ya terminado, espero que les haya gustado mucho, a mi me encantó esta técnica de la sal, espero que la prueben y no olviden pasar por el canal de Brenda, les dejaré el enlace en la cajita de información, muchos saludos para todos y muchos besitos y los quiero mucho, chao!